Y entre las gentes que llegaron a esa ciudad, empezó a circular una historia sobre un fabuloso tesoro oculto en una ciudad subterránea. Por fin me he librado del pesado del maestro Quinopio Arius, ¿princesa? No consigo quitarme lo de encima ni cuando salgo de viaje. Me c***, ¿quiere comprarme algo? Tengo un poco de todo. Ayúdame, sáqueme de la miseria. Bueno, veamos, esto... Que asco, digo que... Oh, esta cajita es preciosa, ¿qué tendrá adentro? Voy a intentar abrirla. ¡Wooow! Ok chicos, sean todos bienvenidos a la nueva serie del canal, jugando uno de mis juegos favoritos, tanto de RPG como de la Nintendo Gamecube. Que es Paper Mario The Thousand Years... Oh, d'or... Ay, ya me la caí, va. The Thousand Years D'Or, o algo así, o para los hispanohablantes, la puerta milenaria. Oye, sí. Eh, se me quitó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Como bien saben, yo normalmente prefiero jugar los juegos con algún tipo de reto, yay, para no cumplirlo y perder y todo eso, pero... Ok, ¿en qué consiste este reto? ¿O de qué trata? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, el reto se llama... Si nos golpean, reiniciemos la partida o algo así, no sé, pero yay, en sí de eso se trata el reto. O sea, es un reto en el cual no tenemos que recibir daño y si llegamos a recibir daño por cualquier casual, tendremos que devolver la partida hasta el último punto de guardado en el que hayamos quedado. O sea, es un reto muy, muy largo, muy, muy, pero que muy difícil, y yo jugando con teclado, pues como que va a estar el doble de difícil, pero pues aquí estamos para, pues, comenzar, yay. A ver, que aquí no tenemos una carta de la princesa Peach, pero lo está leyendo Luigi, no sé si poner voz de Peach o voz de Luigi. Ah, voy a poner de Peach. Querido Mario, estoy haciendo un viaje por todo el reino champiñón. Durante el viaje conseguí un misterioso mapa que ha resultado ser una bomba, ah, el mapa de un tesoro. Te mando el mapa junto con esta carta, tráemelo cuando vengas. Me mandó el mapa, en serio, tal cual así, Peach, o sea, bueno, tiene mucha confianza en Mario, por lo que veo. Después en Villaviciosa vendrás, ¿verdad? Y si no voy, ya se arruinó la, o sea, se arruinó la aventura, porque digo, yo me quedo con el mapa, lo guardo en una estantería y ya nunca fuimos allá y se acabó la historia, ¿no? Bueno. Y así comenzamos la aventura que es de este juego, de esta serie. Más bien, aventura reto. Paper Mario, la puerta milenaria. El reto de que no nos hagan daño, porque si no reiniciamos la partida. Ahí está, qué bravo. Oh. 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 Oh, el prólogo. Oh. Epílogo. Bienvenidos a Villaviciosa. Oye, sí. Es que estoy emocionado porque les digo que nunca lo jugaron en español. Son tontadas mías. Perdónenme. Vete preparando para desembarcar. Oh, Dios mío. Qué buenos recuerdos de este juego, ¿eh? Y yo lo recuerdo. Anécdota. Anécdota time. Ah, bye. Y ya nos podemos mover. Oh, ahí estamos. Ok, llegamos a Villaviciosa. Esperen, déjame. Me acomodan los controles. Que esto es vital para no morir tan rápido. Ok. Perfecto. A ver, tenemos los bloques de guardado. Estos son básicamente los lugares donde podemos guardar. Básicamente, si llegamos a recibir un daño de cualquier enemigo. De lo que sea. Pues tendremos que reiniciar la partida. Y volveremos hasta este punto. Pues bueno, yo digo que voy a perder mucho. Pero pues está la magia de la edición. Y así no se va a hacer pesado el video. Así que, pues, perfecto. Y pienso que estoy saltando con el B. Pero, bueno. ¿Quiénes son vosotros? Oh, oh, no. Atacan a una pobre gumbita. ¡Fuaz, fuaz, fuaz! No pienso irme con vosotros de buenas a primeras. Faltaría más. Oh, ok. ¿Cómo? ¿Acaso pretendes oponer resistencia? Yo estoy aquí metido nada más. Niña, te insolente. Me encargaré de dar tu merecido. Ok, yo de metido. Pero yo sé el héroe de la historia. Así que tengo que ayudarla. Pero me gustaría poner como un contador. De las veces que pierda. Para ver cuántas veces reinicie el juego. Antes de acabarlo. Si es que lo acabo. Pero bueno. Ah, yo digo que ahorita como... No me quiero acostumbrar al salto. Pero sí, a ver. Vamos a intentarlo. Ok, pulsa. Ah, ok. No me salió. Pero si me protejo, tal vez. A ver, perfecto. Sigue así. Pero lo hice mal. Ok, perfecto. Bien, bien, bien. Como pueden ver. Nos podemos proteger. Si apretamos A. Es un bloqueo de uno. O sea, protege uno de defensa. Y si apretamos B. Ese es un bloqueo total. O sea, no importa si nos hacen 999.999 de daño. Si apretamos B en el momento justo. Es como si se neutralizara el daño. Así que hay que aprovechar eso. ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Vamos! Ok. Cuando probé la primera vez que estaba probando el juego. Me mataron. O sea, hubiera perdido. Porque me hizo daño. ¿Lo lograste? ¿Te has conseguido puntos estrella? Sí, puntos estrella. ¿Qué pasa? ¿Subimos de nivel? No. O sea, no. Con esto subimos de nivel. ¡Al ataque! ¡No! Y hay que irnos de aquí, por favor. Vámonos. Escaparemos sin que se enteren. ¡Wow! De hecho, podemos ir aquí a molestar, ¿verdad? Pero por si hay. Mejor escapemos. Gracias a ti. He podido escapar. Tengo una. Este es mi agradecimiento. ¡Wow! Me dio un beso en la panza. Ok. Me llamo Gum... Gumarina. Gum... Gumarina. Gum... Gumarina. ¡Wow! Es que yo la recordaba como Gumbela. O Gumbella. Yo le decía Gumbella. Eh, miren. Hay gente en la parte de atrás. Que de hecho es más interesante, este... Verlo de atrás. A ver. Vamos a observar, de hecho. Es más inesperada, pero si es Mario. Ok. Y luego empiezan a pegarla uno nomás. ¿Por qué sí? Ok. Oh. ¡No! ¡Resiste! Ah. Eh. Sois de Escoria. Gusanos. Bye. Eh. ¿Estás bien? Ah. Es un rasguño. Ah. Os acordaréis. Ah. Venganza. Bueno, pero no entiendo. ¿Por qué pasó eso, la verdad? Ok. Ay. Ok. Ah. Oh, perdón. Ah. Bueno. Eh. ¿Pero de qué va ese tipo? Ok. Ah. Me robaron, ¿verdad? Ah. Ah, Mario. Te han robado. ¿Cómo se dio cuenta? Ok. Wow. Que resaltaba demasiado en mi bolsillo. ¿Qué clase de ciudad es esta? Ok. A ver, espérate. Vamos. Vamos a buscar al ladronzuelo. Ah. Ah. Eh. No me explico cómo has podido seguirme hasta aquí. Qué tipo más pegajoso. Está bien. Aquí tienes tu dinero. ¿Contento? Mmm. Pues sí. Pero ahora me siento mal. Porque bueno, tú vives como en la basura. Con cucarachas. Y yo te quité el dinero. O sea. Acá está el profesor. Está su casita. Que ya está llena de libros. Bien pras. Mmm. Ahora vas. Eh. Ah. Es el profesor Gómez. Mmm. Eh. Eh. ¿Quién me llama? Mmm. Pues nosotros, amigo. Esto. A ti te conozco. Mmm. Te he visto en algún sitio. Tu cara me suena. Espera. No me digas tu nombre. Lo adivinaré. Mmm. Veamos. No es Gumberta. Ah. Tampoco es Gumbaria. Mmm. Ah. Ah. ¿Se acordó? Ah. Ya me acuerdo. Sí. Eras Gumbarina. Ya. Ya hablamos de eso. Eh. Y ese hombre que está detrás de ti. Ciertamente. Mmm. Ah. ¿Quién es? Bye. No manches. Soy Mario. No manches el malario, amigo. Por favor. Me gustaría que nos hablar de la leyenda del... Estor de Villa Viciosa. Pensé que un entendido en la materia como tú podías decirnos algo al respecto. Mmm. Por supuesto que no. Ajá. Ok. Aquí hay un bloque de guardado. Oh, Dios mío. Me voy a emocionar tanto cuando vea un bloque de guardado. De hecho, espérate. Todavía no guardes. Voy a ir por acá. Porque sé que no hay pelea. Para conseguir acá una cosita. Rápido, rápido, rápido. Mira, ahí hay un tipo... Qué miedo. Y ahí. Aunque ahora que me estoy dando cuenta. Es que estoy viendo muchos detalles que antes no veía. Y estoy inmenso. Es que... Yo pensaba que la mochila esa que tiene azul era su trasero. ¿Qué? Y me dije... Buah. Siempre se me hacía súper raro este tipo. Ya veo que llora el raro. No. No. ¿Por qué estoy así? Guardamos aquí. ¿Listo? Ok. Podemos guardar porque... Pues, aparte, llegamos a este punto guardado. Lo que no me gusta es que salga ese mensaje arriba. Pero... Luego, a ver si lo puedo quitar. Ok. Vaya, vaya. ¿Qué haces tú aquí con esa preciosidad? Ok. Llegan los galenes del pueblo. Y podemos cambiar de personaje. De hecho, voy a empezar a usar habilidades para ver acá a la gente. Hola. Ok. Esta es la habilidad primaria. Esta es la habilidad primaria de Goombarina. Que es básicamente la descripción de cada enemigo. Se podría decir. Ok. Entre más rápido pensamos a esto, mejor, eh. Pero tengo miedo. Voy a tratar de matar a este. Fuf. Es que quería matar a este, pero este está atravesado. Ay, bueno. Vamos. Ok. Ok. Me salió bien. Bien, bien, bien. Ok. Uno menos. Perfecto. Va a atacar a este. Tengo que apretar a... ¡Ah! ¡Wey! ¡No! ¡Ay, maldita sea! Ok. Ya perdimos. Ya perdimos. No. Ok. Voy a reiniciar. Espérate. ¿Cómo reinicio? Ay, fe. Entonces, en una oportunidad, no importa. O sea, de eso se trata el juego. O sea, yay. O sea, lo veía muy imposible el no reiniciar el juego en la primera partida. O sea, en el primer episodio. Estaba muy difícil. Ok. Se viene el ataque. Cuidado. ¡No! ¡Maldición! Bueno, mira. Ahí está la práctica que quería hacer. No manches. Es tan fácil que era así esto, ¿eh? No puede ser, ¿eh? Me esperaba mínimo una, pero no dos. No, esto ya es triste. Ok. Bien. Vamos. Vamos. ¡Ah! ¡No! La apreté. Se los juro. Si así estoy ahorita, imagínense después cuando esté difícil. Este es el primer combate oficial. O sea, el primero de 100.000 que faltan. Con este, con el B. ¡Ay! No puede ser. Es que se los juro que aprieto el botón. No manches. La gran estafa. ¡No! ¡No! Este es el momento justo. Este es más fácil, pero... ¡Este! Ahí está. Ok. Ok. Ya. Uno menos. Vamos a matar al Goomba. Pero que lo mate Goombela. Bueno, lo voy a decir Goombela, pero es que es Goomba... Goombarina. ¿Cómo se llama? Ahora sí. Bien. A este no lo voy a hacer en la descripción. Y si no... Ok. Martillo. Ah. ¿Cómo es? Ok. Es así. Es que este es más fácil, ¿eh? Ahí está. Así. Solo me costó 100.000 intentos. ¡Ah! Sí. No mames. Qué triste. Qué triste vida, ¿eh? Ah. Ah. Espérate. Ah. Espérate. Una flor de fuego. Con el... ¡Ah! Lo que hago. ¡Ay! ¡No pude! Ok. Solo es uno. De hecho, tengo que aprovechar aquí para hacer la descripción del Goomba Pincho. Y luego lo aplastamos cual Goomba Pincho. Y de hecho, ahorita vamos a ver una de las cosas más geniales del mundo. O sea, no es genial, pero para mí sí es genial porque fue algo que descubrí como 20 años después de que jugué el juego. O sea, fue una de las veces que decidí jugar el juego otra vez para rememorar memorias. ¿Qué pasa? Y lo descubrí así tal cual. O sea, fue accidental. Y no sé, les digo que cuando juegas un juego después de mucho tiempo descubres cosas que al principio no viste. Y básicamente es esto. A ver. ¡Esto! ¡Wow! ¡Mucha suerte! Es una medalla que Jay no sabía que se podía conseguir. Y pues Jay, qué problema. Nunca se me va a olvidar por eso mismo de que fue algo que... ¡Wow! Muy trascendental. Y esto es muy bueno porque dice... Hace que el enemigo falle a veces al atacar a Mario. Esto está muy bueno. Ok. No lo mato. Entonces voy a protegerme con Mario. Protegerse. Ok. Se me hace que hacían uno. Vamos a matar a este. Ahí está. Perfecto. Lo bueno es que es más o menos igual que... Se me hace que me ataca a los dos. Ok. Suerte. No me atacó bien. Ok. Ok. Igual estaba protegido. La defensa solo me... Me protege de un punto. O sea, es básicamente basura. Pero pues bueno. Mínimo. En algunos casos, por ejemplo, que sepa que el enemigo hace uno de daño. O dos. Por ejemplo, si me protejo y aparte porque todo hace, no sé que... Es dos puntos de defensa. No, es que... ¿Cómo les explico? Que me maldijeron y ahora me convierto en un avioncito. No. A lo mejor si es maldición. Si lo vemos desde cierto punto de vista maquiavélico. Mario se dobla. O sea, imagínense en la vida real doblarse como avión. O sea, hasta te mueres. Algo así. O sea, sus órganos internos están destrozados. Aquí había un... Sí. Hay un bloque de guardado. Uh. Ok. Podemos hacer el save. Ok. Oh. Ok. ¿Epilepsia? Oh. Tuvimos que decirle a un varina. O sea, bájate. Yo soy el protagonista. Por favor. No puedes estar encima. Por favor, amiga. Ok. Profesor. ¿Y esto? Oh, no sé. Oh. Wow. ¿Por qué la cámara da vueltas y nosotros también? Uh. Jum. Yay. Ok. Ahí está la primera estrellita que tenemos que buscar. La estrella de diamante. Bueno. Cristal, estrella, diamante o como sea. Wow. Ahí está. El mapa mágico ha revelado la situación. La situación. Ah, sí. Leí bien. Pensé que era ubicación. Pero bueno. Denle el cristal estelar. Por cierto, Mario. ¿Se puede saber dónde conseguiste el mapa? Ok. Me lo dio la pinch. La princesa. Pinch. Te dio el mapa. Por casualidad no será ella. ¿Cómo la estoy viendo? Es que me da curiosidad. ¿Cómo le hacen para explicar tan bien eso? Mira. Ahí se llenó mi barrita de la nueva habilidad que adquirimos. Ok. Eh. Espera un momento. Ah. Ah. Hola. Ok. Un martillo. Me va a matar. No. Ah. Ok. Golpe potente. Es básicamente hace cuatro de daño. Está parado. Vale. Lleva esto contigo. Es una medalla y te será muy útil. Con esta medalla seas capaz de causar más daño al enemigo. Cuando te pones una medalla. Sí, sí, sí. No, no quiero. No quiero. Ahí está. Ok. Vamos. Se me hace que se la puedo poner ahorita mismo. Sí, mira. Sí la puedo poner. Ok. Golpe potente. Está bien. De hecho, podremos aprovechar. Podremos, eh. Podemos aprovechar. A lo mejor pasar. Para comprar algunas cosillas ahorita en la tienda. Voy a comprar este. Ok. El golpe bajado. Ok. Este está solo porque atraviesa la defensa del enemigo. Tashida. Bueno, chicos. Vamos a dejar el primer episodio por aquí. Aquí en la horca. Toda pro. Toda de paz y felicidad. Como debe ser. Espero que les haya gustado, chicos. Espero que les guste la serie. Va a ser una serie muy, muy complicada. Ya lo estoy viendo. Pero, pues, igual es divertido hasta ese punto, tal vez. O sea, cuando llegara a morir 20 mil veces, pues, ahí no va a ser divertido, ¿verdad? Pues, va a ser frustrante y va a ser, no sé, todo lo que nos haga felicidad. Espero que les guste. Espero que la puedan apoyar, chicos. Que su apoyo se agradece muchísimo. Y nos veríamos en un nuevo episodio cuando, no sé, no sé cuándo, pero, pero bueno, pronto, pronto. Así que, bueno, nos vemos, chicos. Adiós. Adiós.